¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escudo Harlock y vamos a continuar Estamos aquí en el Estadio Artejo después de haber conseguido la octava medalla En ese último episodio Eh... A la vuelta, tío, al medallero Ahí está, el medallero con las ocho medallas ya Y bueno, lo siguiente es Ir ya hacia la Calle de Historia, ¿no? Bueno, Calle de Historia que... Es la Ruta 10, ¿no? Tío que, no hay una Calle de Historia como tal, ¿no? Simplemente la Ruta 10 esta, bueno, pues Tenemos que atravesarla para llegar hasta Ciudad Puntera Eh... Sin más, vamos a salir del Estadio Artejo Y vamos a ver, supongo que tendremos aquí algún tipo de evento O alguien nos irá a algo ¿Verdad? Sí Hola, Spectre Junior Tu victoria contra Roy fue fantástica Por eso se podría decir que ya has completado el desafío de los gimnasios Mi más sincera enhorabuena Lo ideal sería ir a celebrarlo Pero hay algo de lo que queremos hablar contigo ¿Qué será? Esa extraña luz de Ciudad Artejo Parece estar desencadenando algo similar a la Negra Noche Cuando unos Pokémon gigantes amenazaron con dejar Galar hechos ruinas hace tantísimos años Efectivamente Como ya lo sabes, ahora mismo somos capaces de dinamizar a los Pokémon Gracias a la energía de las estrellas de deseo que han caído del cielo Pero todavía no comprendemos exactamente cómo controlar esa energía Si pudiésemos determinar la identidad de los héroes que salvarán Galar A lo mejor hallaríamos algún indicio al respecto La espalda del escudo de la leyenda Mi pequeña Sonya Ya eres una profesora hecha de derecha Ha llegado la hora de que te entregue mi bata ¿Eh? ¿Estás segura, abuela? Todavía no he terminado la tarea que me encomendaste Creo que este es el empujoncito que necesitas para completarla Ojo Pues ahí está con la bata Profesora de Sonya Qué guay Ay, qué fuerte Tu deber ahora es investigar al fondo a los héroes que salvaron Galar de la negra noche Así como descubrir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda Entendido, abuela Déjame esto a mí, ¿vale? Estoy seguro de que tú o Paul llegaréis a la final contra Lionel Y no pienso perdérmela Tu siguiente paso es ir a Ciudad Puntera Si coges el tren de la estación, llegarás en un abrir y cerrar de ojos Llegaré a la ruta 10 Ojo, ojo, ojo Todos aquí apoyando, animando ¿Tenemos al equipo curado? Sí Pues vamos directos a esa ruta 10 Ruta 10 donde podremos atrapar Pokémon nuevo Creo que por ahí aparecía Mr. Rhyme Mr. Rhyme mola Y el hogado, ¿verdad? Si no me equivoco Un doble tipo interesante Ojo ¡Hombre, Paul! Espera, Petro Junior Buah, estoy que me salgo He ganado a Roy en un visto y no visto Que es que andaloso eres No te pareces nada a tu hermano, ¿eh? Pero tienes talento como demuestra la medida de dragón que has obtenido de mis manos Me arrollaste con la fuerza de una tempestad Y no es fácil abrumar a un portento como yo Os deseo lo mejor de la suerte en la Copa de Campeones Espero que uno de los dos llegue a la finalísima para enfrentar al Lionel Yo soy el claro favorito y el único rival que está a mi altura es Spectre Junior Aprovecharé para recurrir a todo lo que he aprendido combatiendo contra D-Roy Mira, Spectre Junior ha llegado al tren Ah, pensaba que íbamos a combatir Mejor, mejor si no combatimos Pues sería que vamos a Ciudad Puntera Ojo a eso ¿Ese cuadro que se veía ahí a la derecha Era la intro de Pokémon Rubí y Zafiro? Que salía como la hierba y empezaban a caer las cotas, tío Buah, eso creo que era un easter egg clarísimo Sí, 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 sí Creo que sí, creo que era la intro de Pokémon Rubí y Zafiro No sé si en Meraldo también tenía la misma intro Esto como que había... No, este no es Está en el otro lado, creo Nos va a ver todo Galar No, todo el mundo Sí, como la Premier, ¿no? Que es universal En todo el mundo Hola No, no quería sentarme A veces me pregunto ¿Qué mensaje aparecería si se derritiera toda la nieve de la Ruta 10? Buena pregunta Pues no sé qué aparecería Estamos en la Ruta 10 Ruta nueva Ruta de atrapar Pokémon Nueva Ya estamos en la Ruta 10 Es como un muro de nieve ¿Qué te apuestas a que sale un poco de un equipo de hielo como setas por aquí? Pues hombre, pues es lo más lógico ¿Qué esperabas? Petro Juniors ¿Nos hará tiempo de entrenamiento de última hora hasta que empieza la Copa de Campeones? Estoy convencido de que los miembros de mi equipo y yo mismo tenemos potencial para llegar a donde nos propongamos Bueno, yo voy tirando Ciudad Puntera me espera Venga, pues voy tirando Se ha escuchado un Pokémon por ahí Creo que era Snowber Cápsulas de ataque X Y ya sabéis que el primer Pokémon es el primer Pokémon de Galar Que es... Este es Mr. Mime de Galar Vale, este es Mr. Mime de Galar Primer Pokémon de Ruta No es Mr. Rhyme Mr. Rhyme no... Vale, se atrapara de una Blood Ball sería lo suyo Nivel 47 Ojito a eso Vale, vamos a tirar una Blood Ball Eh... Vamos a una Blood Ball Y este Mr. Mime Uno Dos Tres Y en tres ha quedado Eh... Mal A ver cómo ataca yo a esta Galar Pero no matarlo Vamos a hacer Picotolador Picotolador no lo va a matar porque... Poco eficaz el Picotolador No sé si es poco eficaz Vale, lo aguanta Lo aguanta y... No, quieto, quieto, quieto Quieto, no, no No ataques Eh... Ultra Ball Ultra Ball Y vamos a ver si lo atrapamos o no Vamos a ver, Mr. Mime Uno Puff Puff Eh... Mr. Mime Mr. Mime Voy a insistir porque... Creo que no tengo ningún ataque Para hacerle un cambio de estado Dos Tres Y ahí está Atrapado Mr. Mime De Galar Eh... Tengo el Tóxico Pero claro, el Tóxico Le quita la cantidad de vida Que... Me había dado pocas oportunidades De atraparlo Vale, pues Mr. Mime He atrapado Eh... Hielo Psíquico Ah, no Sada Es Psíquico ¿Quieres ponerlo un mote? Sí, claro Vamos a ponerlo un mote Y tengo por aquí varios motes Vamos a llamarlo Matarizar Matarizar Como Matarizar Hunter Eh... Mítico Suscriptor mítico del canal Matarizar El Zar no sé si será de Charizard Pero... Pero ahí queda Pues Matarizar se va a llamar este... Mr. Mime De Galar Que lo vamos a enviar al PC Lo vamos a enviar de momento al PC Vale, pues primer poco en esta ruta Atrapado Eh... Bien Nos vemos un revivir máximo Me importa poco Y tenemos combate Tenemos combate 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 Vamos a ir con Sergio Me entiendo que me va a sacar tipo de hierro aquí, ¿no? ¿O qué? No te preocupes si tienes algún bocamo grito Porque hay un médico en la sala ¿Este me va a curar? Estaría bien que me curase, eh Doctor Alfredo te desafía Este me cura después de vencerle Estaría bien, ¿no? Porque creo que vamos a tener bastantes combates en esta ruta Yordewar Yordewar Eh... Psíquico Adar Vamos a tirar de calcinación A ver si lo quemamos Paz mental Se sube ataque y defensa especial Así que la calcinación Va a hacer menos daño Pero sí quemamos al drag rentable Vamos a ver si quemamos o no Calcinación Ojo No, no quemamos No quemamos Golpea el granizo Recuperamos con los restos El granizo no va a influir en el combate Para nosotros Para Gardeward sí Eh... Tiro de terremoto Porque se ha subido a la defensa especial Y se vuelve a subir a la defensa especial Pues nada Tiramos el terremoto No sé cuánto lo va a quitar Pero... Pero tiramos el terremoto Terremoto para ese Gardeward Vamos a ver Quítale... Déjalo para que eso lo golpea una vez más Bien Uf, incluso si le llegue a quitar un poco más Con el gravizo Habría muerto Pero venga, vale Pero lo compro Vale, recuperamos Los PS con restos Y ese Gardeward se va a ir al carrer Vamos a tirar un terremoto Medio mágico Ataca primero Ojo que se ha subido a la defensa especial Ojo que se ha subido a la defensa especial Lo bastante Terremoto para ese Gardeward Y Gardeward que cae Me deja Sergio un poco tocado ¿Me currará el médico este? Ahora le centro Pokémon portátil Yuri sube al 50 Quiere aprender Pájaro Osado Uf, es que Pájaro Osado Ojo, eh Quizás más rentable que el vuelo Voy a tirar el vuelo Que además el vuelo no tiene acción de precisión El vuelo te puede usar Te puede servir para Esquivar algún ataque No, te quedas ahí arriba un rato y tal Pero Mejor el Pájaro Osado Para meter un golpe ahí a la hostia ¿Tú me curras? No, no me curro No, no me cura Vamos a coger la bici Y ya está Ruta Este tío es montañero No, ojo, o sea, gente Hola, señor montañero ¿Qué tal? En la montaña que me dio la fuerza Es actuar con cabeza Se ha prohibido correr riesgos Y hacer locuras Bueno, prohibido no está No se debe hacer Pero prohibido lo que es prohibido No está No te tires aquí Stilix Stilix Acero tierra Vale, podemos atacar con la demolición Vamos a atacar con la demolición Vamos a ver que tiene Que tienes Stilix Vale, ha quitado menos de la mitad de la vida Pero está el granizo Maldición Se baja la velocidad Pero sube ataque y defensa Uff Qué pereza No, no, Stilix Pero es un poco pereza Stilix Estos son 75 por 2 150 Estos son 120 por 1.5 180 Mete daño al mazazo Y... Pero es que se ha subido La defensa física Voy a hacer mazazo A ver Me la juego, eh Me la juego a quemar con el granizo Después del mazazo Buah No Le va a faltar un poco Con la ferrea Con la ferrea Que tiene una precisión bastante baja Golpea Me quita bastante Se ha subido al ataque físico Es cierto Y... A ver Solo más rápido Si, solo más rápido Vamos a hacer demolición Demolición y Stilix fuera Vale Eh... Bueno, pues... Pues ojo Pues ojo Porque si hubiese fallado Me reventaba la otra con la ferrea A ver ¿Qué más tenemos? Mootsdale A ver, la verdad es que José Ángel Vendía viene aquí Pero No va a ser posible Vamos a ir con Messi 10 Que por cierto La dejé de la danza lluvia Debería quitársela Debería quitársela No sé si me traes la danza lluvia Estoy hablando de quitar la danza lluvia Pero... Y de usarla ahora Eh... Puede sonar Contradictorio Pero no, no Es que El granizo El granizo molesta Y con el buceo Después vamos a hacer más daño Si tenemos la danza lluvia A ver ¿Qué hace Mootsdale? Mootsdale ¿Qué? ¿Qué haces? Fuerza Kine Vamos a ver lo que nos quita eso Bastante No me mata Pero quita bastante Vamos con buceo Ah, vale Que buceo son dos turnos Eh... Sí, cierto Fuerza Kine Falla Fuerza Kine Que no tiene 100 precisión Recuerdo Y el buceo El buceo lo va a dejar Prácticamente muerto Pero no muerto Si no fallamos Mootsdale está muerto Y no íbamos a fallar Porque el mordisco Tiene 100 precisión Vale Mootsdale cae Pero me ha dejado tocado Vale Me sirve a subir al 44 Y todos contentos Si no es mejor que yo No hay mucho que pueda hacer No No hay mucho O nada No puedes hacer Prácticamente nada ¿Qué ponemos de primeras? Pues José Ángel Evidentemente no Vamos a tirar al OTX Por ejemplo Hay un Snover por aquí Eso es un Kupcho Mister Mime Abo Masno No quería No quería enfrentarme a Abo Masno Pero para nada Para nada quería enfrentarme a Abo Masno ¿A qué nivel? 55 Venga hasta luego Déjame tirar un poco de muñeco Por favor Y venga hasta luego A Abo Masno ¿Sabes? Venga Hasta luego Ya hablamos otro día ¿Eh crack? ¿Aquí no hay nada? No puede ser que aquí no haya nada Bueno mira Esta bala abo Masno O eso que creo que es especial Vale El empresario este Pues no sé Que va a tener Vamos a ir con TX Hola ¿Qué tal? ¿Qué tienes? Me pongo mucho más nervioso Durante un combate Que durante una reunión Con un cliente Porque a ver Reuniones con los clientes Los tienes controlados Y el combate no Timoteo Madre mía Timoteo Vaya nombrecito Vaya nombrecito Timoteo Wibail Tipo siniestro Wibail Presión Bueno presión Y brillo mágico Que te vas a llevar ¿No? Garra metal ¿Qué tiene este Garra metal? Garra metal Garra metal Y Wibail Pues todo Brillo mágico Que no lo va a matar Y encima de granizo Tampoco lo va a matar Porque Porque es tipo hielo Hace la gara Vale Por eso este no me ataca Se agradece Que no me hayas atacado En este turno Y nada Vete al carrer Vete al carrer Brillo mágico Y hasta luego Venga Venga a tu casa Anda Venga a tu casa Wibail El crack Vale Bien Si Bien Tiene más Tiene clay doll Psíquico tierra Ese clay doll Psíquico tierra Podríamos tirar De Yuri Con el Con el ida y vuelta Pero claro Si hago ida y vuelta Después tengo que sacar a otro A quien saco Presión de Yuri No si La ida y vuelta Está bien Pero No lo veo Vamos a tirar el picotaladro Porque este No tiene nada que hacerme El acero resiste el psíquico Y somos voladores Así que no me va a hacer Mucho No me va a hacer absolutamente nada Ganizo Golpea Si si que golpea Y golpea Y de otro picotaladro Ese clay doll Se va a ir A su casa Vamos a ganar otro Pampate más Y vamos a seguir Con esta ruta 10 Vale Esta es como La calle victoria Entre comillas No se llama calle victoria Pero vamos Como si lo fuese Un empresario muy viejo Es un empresario Esto ha sido duro ¿Dónde hubiera un duro aludón? ¿Dónde hubiera un duro aludón? ¿Dónde hubiera un mister main? Aquí bailando Vale Hay un Hay un Taxista Esto Es un taxista volador Probabilidad de que tenga Corbinite Pues son altas Hay una vieja leyenda Que dice que la extinción De los Corbinite Acarrearía el fin de ganar ¿La conoces? No No la conozco Hay un taxista Claudio Te desafía Tiene Corbinite Si Tiene Corbinite Vale Tiene Corbinite Vamos bien con Sergio Tiramos de calcinación En principio En principio todo bien Va a nivel 45 Calcinación Ahora la cero Vamos a ver Deberíamos aguantarlo bien Porque es neutro Y tenemos muy buena defensa física Efectivamente aguantamos bien Calcinación para ese Corbinite Va a aguantarlo Y de otra calcinación Se ve a su casa Vale Pues Corbinite No va a suponer un problema Veamos que tiene de segundo Veamos que tiene de segundo Y Sergio va a subir a 50 Después de este combate Cosa que está bastante bien Tendría que mirar Los niveles de la liga No, no sé que niveles son La verdad Calcinación para Corbinite Y Corbinite al carrer Vale, bien Vale, TX sube también El 49 Perfecto Y que tenemos Que nos separa El segundo Pokémon De este Aerotaxista Que me tiene Flygon 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 Ah, está muy bien eso Flygon Yo el 46 Vamos a tirar de picotoladro No me voy a matar Tengo 102 PS No creo que tenga ningún ataque Que me pueda matar Coladragón No me voy a matar De hecho nos va a quitar Muy poco Es poco eficaz Hostia, pero me cambia de Pokémon No controla con eso Podría gastar un turno de protección Y que se golpee con el granizo Pero es tontería Vamos a hacer protección Sí Voy a hacer la protección Coladragón Tiene intención de ir cambiándome los Pokémon Es que claro Si yo saco ahora No, ahora voy a cambiar Sí o sí Porque creo que soy más lento Saco a Yuri Pero si me hace Coladragón Me va a cambiar otro Pokémon Pero bueno Coladragón no me quita mucho A ver si cambia el ataque A ver qué hace Presión de Yuri Un ataque de tipo tierra Estaría muy bien Un ataque de tipo tierra Estaría muy bien Tierra viva Que no me hace nada Evidentemente Y ese Flygon se va al carrer Vale Se va al carrer Porque somos más rápidos Y somos más rápidos Pico taladro y Flygon Que se va afuera Vale, vale, vale Ojo, ojo Esto del Flygon El Corviknight Y que tenemos el equipo Bastante tocado ya Debería ir a curar un poco No me da el caso Que no estoy muy puesto Leyenda sobre Corviknight Ya, ya Ya Bueno Hay un cartero por ahí Y yo me voy a ir a curar Pensaba que el médico curaba El médico no cura ¿No puedo volar hasta aquí? Qué mal, ¿no? Bueno, no puedo volar hasta ahí Pero yo voy a ir a curarme ¿Qué quieres que te diga? Yo no me voy a ir a curar con el equipo así No sé si Me quedaba un combate solo No sé si me quedaban tres combates Diez No sé cuántos combates me quedan Vale, no soy adivino Juego el juego Pero hace tiempo Y no sé cuántos combates me quedan ahí En esa ruta Y... Quiero curarme Quiero curarme porque estamos realmente Tocados Que sí Que en Pueblo Par Que ya me pasaría algún día Por Pueblo Par Tío Y... Vale, vamos al mapa Y nos vamos directos Directos, directos, directos No, no vamos directos a ningún sitio No vamos directos a la estación Directos a la estación Porque no... No puedo volar a Ruta 10 No sé ni por dónde se va Ahora qué Área silvestre, pistón, amura Colina Blanca ¿Será Colina Blanca, no? Sí, sí No sabía que esto se llamaba Colina Blanca No lo pone en ningún sitio Esto es Ruta 10 Vale, eh... Pues eso Vamos a seguir con la Ruta 10 Lo dicho No sé cuántos combates me quedaban Igual me quedaba uno solo Pero... No me lo iba a jugar, la verdad No me apetecía Está el cartero ese de ahí No veo ninguno más adelante Pero... Pero no sé El cartero ¿Qué tendrá el cartero? ¿Tendrá Sirfetch? No sé por qué Sirfetch ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a poner a TX de primeras A ver qué tiene ¿Qué tiene eso? ¿Señor cartero? ¿Hasta cuándo me tendré que estar llevando cartas de un lado a otro? Pero pues... Pues eso es algo que va a desaparecer, eh Yo creo Yo creo que las cartas van a desaparecer en algún momento No sé cuándo Pero yo creo que en algún momento Van a desaparecer las cartas Periper tiene Lomiza Esto viene bien y mal Porque tiene ataque a ese tipo de agua Que seguramente van a ser más contentes ahora Pero... Bueno Eh... A ver TX Tú eras físico, ¿verdad? Se protege a sí mismo y a sus aliados del envenenamiento Anda, mira, me sabía de eso Y este Pokémon es atacante físico Voy a atacar con el psicocorte Prefierta te va a dar las cartas, tío Eso va a llegar a un punto en el que desaparezca, eh Creo yo Al menos Y sea todo digital, tío Yo creo que sí, eh Llegará ese día No sé si yo viviré ese día, pero... Llegará ese día, seguro Hacer respiro Hacer respiro es hacerme perder el tiempo, señor cartero No me apetece perder el tiempo Pero parece que a usted, sí Pues sí, le apetece perder el tiempo Eh... Es que así no vas a solucionar nada Porque te voy a volver a atacar Te vas a quedar un poco más de mitad de vida Te voy a volver a atacar Y se va a volver a curar ¿Vais a estar así mucho tiempo, señor cartero? Con tu peliper De mensajeros peliper De Pokémon de misterioso Ah, que había viento fin Ni me había dado cuenta de que había viento fin Otro psicocorte Va a hacer respiro No, va a hacer viento fin Ahora va a ser más rápido Va a hacer respiro Y vamos a entrar otra vez en el bucle antes Entonces, mira, ahora se te acaba la llovizna Claro, no se queda el tiempo despejado Empieza a analizar que es... Cómo está la situación aquí ¿Psychocorte? Respiro Voy a romper el bucle, ¿vale? Voy a romper el bucle Voy a sacar a Manuel y lo voy a destrozar de un... De un chispazo A el peliper este, tío Qué pesado, de verdad El cartero para el peliper, tío Qué pesado Venga, a respiro Venga, y ahora haces respiro otra vez ¿Eh? Ahora haces respiro otra vez Y yo te meto un chispazo Y te hago volar Más todavía, claro Porque volar... Ya está volando Hidropulso Vamos a ver lo que nos quita el hidropulso Que tiene la llovizna No, ya no hay llovizna No, cierto Chispazo Venga, para tu casa, anda Tío, qué pesado el peliper Increíble, tío No sé cuántos pp se habré gastado ahora el psicocorte Pero hemos estado un rato ahí en ese bucle De estar curándose y yo atacando ¿Qué nos tiene, señor cartero? Un noctol Venga, pues sigo Seguimos contra este noctol Normal volador Chispazo Estamos más rápidos Chispazo lo mata Sí, el chispazo lo mata Venga, hasta luego, señor cartero Un poco pesado, ¿eh? Un poco pesado Ha sido usted Messi 10, que sube 45 Y nosotros que continuamos con la ruta 10 He perdido Y bueno, ahora que lo pienso No quiero que ese trabajo termine nunca Claro, si ese trabajo termina Te vas al paro No sé si te has dado cuenta tú De ese detalle Estamos hablando de irse al paro Un poco de momento Hombre, Bearty Estaba como a dos metros de Bearty, ¿eh? También te digo Estaba como a dos metros de Bearty Oye, que el juego me quiere Encontrar con él Vale Pero Estábamos como a dos metros, tío Tira un poco Un genco que está haciendo 5 y no me ha metido Bueno, Bearty Gracias por participar ¿Hay algo por aquí? ¿Algo objeto? Sí Bote de más PP Vale Y aquí tenemos un montañero Montañero Bueno, José Ángel de primera Sí, pero no sé ¿Qué mentiras, crack? ¡Ojo! Mira que encontrarme un entrenador por aquí ¿Y ahora qué hago? No me apetece nada combatir ¿Y por qué combates entonces? Yo puedo pasar por aquí tan incontento, ¿eh? Sin tener que combatir ¡Girolith! Vale ¡Girolith! Igual a problemas ¿Tiene más un Pokémon? Chorro de arena El de antes con la Yovizna Y tú con el Chorro de arena Y yo sin las gafas de mierda Que evitan estas cosas Batería de asalto Vamos a ver Somos más rápidos Podría haber hecho un mazazo Yo creo que el mazazo ha matado a un golpe La batería de asalto también Pues mejor entonces Tira ahí fuera Y va a tener un segundo Pokémon Que vamos a ver qué nos saca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Raido me he leído, ¿no? Sí Raidon Que bueno Raidon pues es roca tierra Es débil por cuatro El tipo planta Con este ataque me cargo A cuatro Raidon en fila Así de claro Raidon fuera Y ya está Combate ganado Bien Ojo Hemos tenido Yovizna Hemos tenido Tormenta de arena Falta un día soleado Una sequía Pues El aristócrata este Puede ser el que tenga algo de sequía Si tiene algo de sequía Vamos a ir poniendo a Sergio Por si acaso Tipo roca juego Vale, más combates Me gusta verte para saber que hay algo extraordinario en ti Gracias Gracias aristócrata Gregorio Gregorio ¿Qué me tienes? Darmaitan Darmaitan de Galar Darmaitan de Galar Tipo hielo ¿Hielo lucha? Hielo lucha, ¿verdad? Pues no sé si lucha, ¿eh? Porque el poder pasado es súper eficaz Me hace el poder pasado A ver si subimos las características Mofa Que se mofe No pasa nada, Sergio Que se mofe Poder pasado Se ha quedado un PS Será una broma Será una broma Se ha quedado un PS, tío Joder Pues calcinación Mofa Vaya Calcinación Y al carrer Se ha quedado un PS, tío Qué mala suerte, ¿no? Joder Vale, me han visto las 50 Y... ¿Qué más tenemos? Pues... Tenemos que ser que recupera salud Y tenemos a Falinks Tipo lucha puro Vamos con TX Tipo psiquicuada Te puedo meter un psicocorte Y... Destrozarlo Creo que vamos a hacer este combate El combate de arriba Que es un combate doble Y con eso dejaremos el... El episodio Ah, que tiene otro más Vale Pues psicocorte Escaramuza Vale Ha golpeado a la escaramuza ¿Psicocorte lo mata? No Mal Mal Confiado en matarlo Psicocorte de nuevo ¿Somos más rápidos? Sí, somos más rápidos ahora No sé por qué Vale, Falinks fuera Escaramuza tiene prioridad O Escaramuza tiene prioridad O tenemos la misma velocidad exactamente TX-V a 50 Serif al 51 Y tiene un tercer Pokémon Que es... No lo he visto No lo he visto Estaba pasando rápido No, no lo he visto Vale Bien Había visto una G mayúscula Y he pensado en Graplock Os lo juro, eh Os juro que he pensado en Graplock Por eso he sacado Yuri Pero no estaba seguro No estaba seguro Vale No quería ir a decir nada Por si acaso no era No sé si de un Pico Taladro Lo habría matado Pero bueno Aventamos un Pajaro Osado Y aseguramos Vamos a tener un poco de recoil Pero bueno Aseguramos la baja Pues que dice un poco Dice bastante recoil Pero bueno Hemos asegurado la baja No cabe duda Tus Pokémon son realmente Extraordinarios Pues fair No cabe duda Crack Aristocrata Vale Combate doble Contra Los dos periodistas Esos Sergio José Ángel Sí, me parece buena combinación Me parece una combinación interesante Cuanto menos Vamos Nos volvemos a ver Ya te queda poco Para alcanzar tu objetivo Déjanos comprobar lo fuerte Gracias Un buen entrenador Con Pokémon maravillosos Queda genial en pantalla Pues venga Dale, vengáis Vamos a por este combate Doble contra los periodistas Martina y Manil Ojito Tiene a Heliolisk Y a Klingkland Heliolisk Y Klingkland Vale Voy a meter un terremoto Y voy a sacar a Yuri Esta combinación del terremoto Y sacar a tu Pokémon Y sacar a un Pokémon volador Me parece bastante útil Podría haber dejado incluso A José Ángel Que es tipo planta Y no recibe mucho daño Pero a ver Sacamos a Yuri mejor Meter la presión Y ojo al trueno Pero no, es Sergio Hostias Ha golpeado el trueno Y lo ha paralizado En serio, tío El cambio de marcha Sube la velocidad de Klingkland Sube mucho La velocidad de Klingkland Y sube el ataque también Eso no lo sabía Vale, terremoto Vamos a ver ese terremoto Vale, Heliolisk A su casa Y Klingkland Bastante tocado ¿Tiene más Pokémon? ¿O son solo estos dos? Veamos Me han visto Zalandea Bueno, Zalandea era antes, ¿no? O Zalandea es para la Tormenta de Arena No sé Ahora dice golpea Bueno, sí Que golpea, Zalandea, lo que sea Tiene más Pokémon Tiene Noiver Noiver es Dragón Veneno Creo que sí Vale La calcinación Golpea a los dos A Klingkland Lo debería matar Y después vamos a atacar Con pico taladro Al Noiver Bueno, espérate Que Sergio está paralizado Electrocañón a Yuri Lo aguanta bien No te paralices No te paralices Hostias Superdiente Vale, Superdiente Quita la mitad de la vida Ojo Pico taladro Vale, quitamos más de la mitad de la vida Calcinación golpea también No se queda paralizado Klingkland que cae Bien, porque el Klingkland estaba pesado Y Noiver se queda tocado Pero los dos míos también están tocados Yuri sube al 52 Granizo golpea Vale, vale, vale Hay que cambiar, voy a cambiar Porque los tengo los dos paralizados Y bastante tocados de vida Voy a cambiar de Pokémon Y vamos a ver cuál es el otro que saca Toque de Bal Contra toque de Bal Uno tendría muy bien Sergio Con el Terremoto Pero no va a poder ser A ver, hablamos de un Pokémon De tipo eléctrico Acero Y otro que es el dragón Veneno Creo que voy a sacar a Messi 10 Por un lado Es que es agua El tipo eléctrico es neutro El tipo dragón es eficaz Si a Noiver le da por atacar Con algo dragón Y después en Manuel ¿Qué? En Manuel en principio No tiene nada raro En cuanto a los tipos En principio Vamos a hacer el doble cambio Pero ese combate Es más difícil De lo que estaba pensando No sé si va a ver Voy a sacar a José Ángel Tío, en vez de a Manuel Voy a sacar a José Ángel Porque, a ver ¿Qué me va a hacer El tipo veneno? No Iber este No me va a matar De un golpe de tipo veneno De hecho No creo que me ataque Con un tipo veneno Porque ahí tenía Yuri Que es tipo acero En principio No me va a atacar Con un ataque de tipo veneno Vale Vamos a ver ¿Qué me hacéis? Pulso dragón Messi 10 Por favor Aguanta ese pulso dragón Aguanta ese pulso dragón No sé si lo mata el granizo Electropulsada Bajo José Ángel Bajo José Ángel No sé si lo mata el granizo Dime que no Dime que no lo mata el granizo Dime que no te mata el granizo Dime que no te mata el granizo Va a ser el último Dime que no te mata el granizo Vale Confiaba en que no lo iba a matar Pero yo restaba por si acaso Vale, vamos a sacar a Manuel Vamos a sacar a Manuel Y vamos a quitarnos en medio al lagar Bueno, espérate Tengo algo efectivo contra el Noiver No tengo nada efectivo contra el Noiver Voy a sacar a Demolición Pero Es poco eficaz Pero bueno Me queda muy poca vida Entiendo que lo voy a matar ¿Somos más rápidos que Noiver? No creo, ¿no? Es dragón Es un dragón, tío No va a ser El más rápido Pulso dragón a Manuel 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 Aguantas Manuel Aguantas Tiene 93 preses Aguantas Aguantas La cosa es ¿A quién va a atacar Tokademaru? ¿Y con qué? La cosa es ¿A quién va a atacar Tokademaru? ¿A quién? ¿Y con qué ataque? A ver si voy a subir a un nivel Ahí, joder, tal No sé qué era eso No tengo ni idea de qué ataque es ese Ni de qué tipo ni nada Pero menos mal Que era poco eficaz Menos mal Que era poco eficaz Vale, vamos a hacer un cambio más Eh Eh Mira, aún no voy a hacer ningún cambio, tío Voy a usar un aspecto pronativo Que para algo los tengo, ¿no? Y ya está O sea, el de munición Me ha matado a Tokademaru, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí, creo que sí Eh, vale Pues parece que vamos a ganar este combate doble Sufrido Sufrido, difícil Con los dragones y tal Pero lo tenemos ahí Ojo a la punta Pero, ojo a la punta Pero, ¡TOKADEMARU! ¡TOKADEMARU! ¿Qué era eso? Crack Fiera Bien Hemos ganado el combate Difícil, ¿eh? Tu fuerza lo he dejado sin palabras Creo que vas a convertirte en el centro de atención ¿Y qué has siempre dicho? He tenido la oportunidad de comprobar tu fuerza de primera mano Sí, de grabarlo He tenido la oportunidad de grabarlo Pues, a ver Yo creo que con esto hemos acabado Sí Iba a dejar el episodio aquí Pero bueno, vamos a entrar en Ciudad de Puntera Aquí ya no va a haber más combate Ni va a haber nada, ¿no? No aparece por la ordenada, ¿no? Pues nada Pues llegamos a Ciudad de Puntera La ciudad Donde se encuentra la Liga Pokémon La Copa de los Campeones Donde... Terminaremos el bloque Ah, Paul entra al mismo tiempo que nosotros Por arte de magia Pues ahí acabamos Ciudad de Puntera Ciudad de Puntera, Ciudad de Puntera Ojo Vamos a girar esto Bueno, ya la conocemos La conocemos de haberla jugado un poco con... Espada Y bueno, pues sin más Esto es Londres, ¿no? Supuestamente De comillas Bueno, no, esto no es Londres, ¿no? He visto ahí la honor y he pensado que era el Big Ben Eh, no El Big Ben no, joder El London ahí El Big Ben no Por fin, Ciudad de Puntera Aquí es donde me convertiré en leyenda ¿Y ya sabes por qué? Porque pienso Pienso coronarme como un nuevo campeón Yo voy al estadio de cabeza Tú deberías hacer lo mismo No te entretengas No, no, tranquilo No me entretengo Bueno, aquí había que hacer Cosas después Estaba la corrupción de la liga Bueno, bueno, bueno Por aquí quedan todavía muchas cosas por ver Nosotros dejamos el episodio Por aquí Espero Que os haya gustado Si os hagan si pueden dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós